¿Qué es Irimbo? Que todos los sectores seamos parte de este aniversario, tenemos que ser, es la fiesta de todos, la fiesta del municipio, la fiesta de este bello pueblo, invitar a cada uno de los sectores para que se enteren y también invitar a nuestra gente, invitar a nuestra gente que se acerque, la gente que tiene sus puestos, su gente que tiene su venta de algún tipo de alimentos, algún tipo de bebidas, que se vengan. Hay que empezar a mover la economía también, también cuando se hacen este tipo de eventos, acérquense, realmente que se pongan aquí alrededor del jardín para que nosotros empezamos también a mover aquí la economía del municipio de Irimbo. Decirles que es totalmente gratis para que vengan ustedes, pero también que ustedes oferten sus productos y también se mueva la economía de los productos que ustedes hacen para ese día. Decirles que es totalmente gratis para